¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a mi partido aquí en Devolea. En esta ocasión fue de nuevo un partido amistoso contra un equipo que no sé cómo se llama, pero traían el uniforme del PSG, entonces vamos a decir que es el PSG. En esa primera jugada, su delantero desde tres cuartos le pega y se va raso, y apenas por el lado yo creo que sorprendió a Puyi y no iba a llegar ese balón. Y después de la segunda jugada, el mismo delantero se la tocan con bastante ventaja y cruza muy bien a Puyi para poner el 1-0 a favor de ellos en los primeros cinco minutos del partido, me parece. Aquí es la primera vez que toco el balón, solamente trato de alcanzarla para apoyarme con Romario, se la logran quitar, y ahí Peralta se toca para atrás para seguir con la jugada. Aquí de nuevo me anticipo para tocarse la Peralta, Peralta ahí la pierde y pues termina la jugada. Aquí mandan un excelente pase para su delantero, que hace un excelente amagui, y ahí Puyi la verdad un atajadón. Un tiro de lejos que termina bastante cerca, de hecho fue poste, y ahí el jugador ni siquiera se lo esperaba, entonces no continuó con la jugada y termina haciendo un tiro de esquina a favor de ellos. Aquí Romario la roba muy bien, se apoya conmigo, quedo de espaldas, entonces busca apoyarme con quien viene abierto. Que era Miguel, me parece, y aquí se la toca a Demir, que intenta un tiro, el primero de nosotros en el partido, que se va desviado, pero al menos empezamos a avisar. Aquí sale mal el portero, yo no estoy en fuera del lugar, pero me llegan rápido los dos defensas y solamente me apoyo con Romario, que mando un centro y me quedo un poquito largo. Todavía ahí corro para alcanzarla, pero mi pase hacia atrás es bastante lento, y pues nos roban el balón. Aquí otro buen pase filtrado de ellos, en el cual David casi logra quitar el primer intención, pero se anticipó bastante bien, y le permitió a Puyi recuperar el balón. Aquí su delantero parecía que nadie lo podía parar, y ahí en un rebote casi es autogol, termina siendo poste, que fuimos afortunados, pero ese delantero, no sé, no lo podía parar durante todo el partido. Aquí agarra el balón con ventaja, trata de apoyarme, pero no veo a nadie atrás, trata de lanzarme, y ahí con el brazo me saca de la jugada, el defensa fácilmente. Aquí Romario la recibe de espaldas, la pega con Peralta, que intenta un tiro desde lejos, pero le sale justo a la posición donde estaba el portero. Ese me parece que es el primer gol, Peralta se la deja ahí a Miguel, y yo empiezo a hacer la carrera, el defensa trata de estorbarme, pero logro meterme por enfrente de él al final, y hay un globito para el portero, que había salido algo precipitado, y pues tengo el 1-1, empate momentáneo, y pues se venía lo mejor para nosotros. Aquí sacan y ellos luego luego intentan tirar, su delantero él tiraba de donde fuera, era algo peligroso, por eso no se la podían quitar, y pues intentaba eso todo el tiempo. Aquí en pase le hago para Peralta, que me manda, y ahí trató solamente de peinarla, hubiera sido un golazo, pero pues no, no logré colocarla como esperaba. Aquí la perdemos en la salida, pero Puyo estaba muy atento, y logra recuperar el balón, después ya el globito se va muy por encima. Aquí mandan otra jugada, en la que apenita si llego, ahí el dejecimiento se cayó, y tuve la misma jugada, pero esta vez me pasó de galleta, y pues el balón terminó yéndose por arriba. Miguel ahí la para muy bien, intenta un tiro lejano, que pasó bastante cerca en esta ocasión. Aquí el puto intenta salir rápido, y estoy a punto de robársela, pero pues no lo logro, y me quedo ahí, a nada de quitar ese balón. Aquí Miguel tiene tiempo y espacio, y se da confianza, intenta irse ahí, pero le sale a la posición del portero raso. Aquí hace un tiro de esquina, en el que me encuentro, pero no me di bien el balón, y el cabezazo rebota ahí en un defensa, y ya después marcan falta, y se termina esta buena jugada. Miguel ahí la agarra muy bien, se apoya en mí, Ademir empieza a avanzar, se la toco, y desde ahí Ademir mete un tiro, que termina siendo un golazo, dándonos la ventaja de 2 a 1. Aquí de nuevo una jugada, en la que estaba muy cerrada, me parece que ya fuera de lugar, y ahí nos salvamos con el poste, y ya nada más despeja ahí, la defensa para terminar con la jugada. Aquí el mismo delantero, que como les digo, le estaba marcando entre 2 o 3, para no dejarlo tirar, y al final se tarda mucho en la jugada, y el árbitro termina el primer tiempo, con un 2 a 1 ya a favor de nosotros, pero el segundo tiempo se venía lo mejor. Para este segundo tiempo, ya me tocó jugar de lateral derecho, y arriba entró Chava y Efraín, y no, creo que no más entró para el segundo tiempo. Ah, Adrián, también entró Adrián. Aquí es la primera jugada en la que voy, solamente me anticipo para dejarse el Atoño, que manda luego a Efraín, ahí se encuentra Adrián con el balón, pero terminan quitándoselo al final. Ahí intento alejar el balón, la pierdo, pero solamente me toca corretear ahora, y termino ahí apoyándome atrás, y terminamos saliendo desde abajo. Y ahí me apoyo para Toño, que era el que estaba enfrente de mí, y era más fácil para pasar. Aquí Chava tiene una buena posibilidad, pero terminan haciéndole falta, me parece, pero el árbitro no marca nada. Aquí es una jugada que me parece que no había fuera del lugar, de ninguno de los dos, y el árbitro la marca, pero pues la verdad estaba bastante cerrada, entonces hay que dársela de buena al árbitro. Aquí se hacen bolas entre Michelle y Poole, pero tiene fortuna de que el rebote le vuelve a caer, si no hubiera sido buen seguro para ellos. Aquí Adrián se la manda Chava, Chava se sube a la motocicleta, pero al final no logra hacer una buena definición, y en el rebote tiene mala fortuna, y termina haciendo el tiro de esquina. Aquí de nuevo me hacen correr, solamente trato de guiarlo hacia la banda, ahí se apoya con su compañero, el rival, y Toño rapidísimo llegó a robársela, y muy bien recuperamos esta jugada. Aquí Chava de nuevo se sube a la motocicleta, y termina haciendo un tiro al poste, y ya le estaban pidiendo a Chava que pasara el balón, porque llevan dos jugadas bastante claras, que pudieron haber sido gol fácilmente. Y de esa misma jugada sale esta, en la que en la contra nos terminan metiendo el 2 a 2, y eso ya se había empatado, que me parece que había fuera de lugar en esa jugada, lamentablemente no salió a la cámara, pero creo que era muy claro. Aquí ellos agarraron confianza, y empezaron a pegarle de donde fuera, aquí desde tres cuartos de cancha, pero a las manos de Michel. Ahí Chava se la pasa a Efraín, Efraín hace un buen recorte, y Razo define el 3 a 2, y recuperamos la ventaja muy pronto en el partido, y yo creo que si no pasaba eso, nos hubiéramos empezado a desesperar, y podríamos hasta haber perdido. Aquí un despeje que se le pasa al defensa, y pues no iba a alcanzar a Chava nunca, que se mete haciéndole un par de fintas, y ahí muy bien se la deja a Efraín, y Efraín solamente define cruzado para hacer un golazo, que sería el 4 a 2, y pues ya me parece que el equipo rival aquí se cayó un poco. Aquí a Saúl se la deja a este chico que acababa de entrar, pero lo desplazan con el brazo, que quizá era penal, pero pues me parece que también llegó bien el defensa. Aquí Chava se vuelve a subir a la motocicleta, y ahora sí dice que le tocaba a él, y pues así lo hace, mete su gol con él del 5 a 2, cuando faltaban ya cerca de 5 minutos para terminar el partido. Aquí de nuevo el Chava tiene una buena jugada, hace un recorte, se apoya para Efraín, Efraín intenta de nuevo el recorte, pero el defensa lee muy bien esa jugada, y pues la etapa en el disparo. Aquí todavía logran quitar el balón, y sale mal el portero, y ahí todavía se lo lleva, pero la definición pasó por el ladito cuando apareció un gol claro. Aquí yo la paro, busco con quién apoyarme, se la toco a Saúl, a Saúl ve a Chava, y ahí le hacen un muy buen movimiento a Adrián, que de primera se la deja Efraín, y le pega pelinas por el lado, y va a ser un golazo esta jugada. Esta de las pocas jugadas defensivas en las que tuve, me botó el balón, y quedaron 2 contra 1, pero pues ya nada más me concentré ahí en quitarles el balón, y terminar con su jugada. Ya de las últimas jugadas, un faul a favor de ellos, que tiran, y me toca meter ahí la cabeza para tapar el tiro, y yo creo que ya no hay tiempo para más, aquí el árbitro en esa jugada en la que Chava se va, solo decide terminar el partido, y pues ni hablar, pero bueno, al menos ganamos 5-2, está mejorando bastante el equipo, ya en estos últimos partidos, como lo estamos viendo, y pues bueno, ustedes gracias por ver el video, espero les haya gustado, si fue así ya saben, pueden suscribirse y darle like, eso me ayudaría muchísimo, y síganme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, y YouTube, aquí se las voy a estar poniendo, y nos estaremos viendo en los siguientes videos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!